Hay gente que hay un relato mediático único, hay un discurso uniforme, eso no es democrático, es muy bueno, yo confío en ustedes, conozco a muchos de ustedes que están acá, y sé que son gente con experiencia, y que van a ayudar a que haya un relato mediático que ayude a la consolidación democrática de este país. Y evidentemente nosotros seguiremos tendiendo los brazos, seguiremos poniendo nuestro corazón y nuestra voluntad, pero tenemos ideas, tenemos un concepto de país. Y no mentimos, porque la Presidenta en la campaña cuando le preguntaron ¿Usted va a sacar las retenciones? La Presidenta dijo que no. Y la votó el 46% de los argentinos. No se hizo como se hizo tantas veces en la Argentina, que se decía vamos a hacer esto, esto, esto y esto, y después se decía no, bueno, esto lo decíamos en campaña porque después no se podía hacer. Entonces nosotros estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacerlo. Eso es el gobierno del Frente para la Victoria, el gobierno de la Concertación Plural, es lo que está llevando adelante. Quedamos a disposición. Y decirles que nuestro sueño a los argentinos que están allá atrás de las cámaras, que están en sus calles, nuestro sueño es que este país cada día esté mejor. Y el país y el modelo está intacto. Ustedes vieron, vas a ver cómo reaccionan los mercados y todo lo demás. Está intacto, porque el país está sólido. Oscilamos entre 45 y 50 mil millones de reservas, cosas que la Argentina nunca tuvo en su historia. Es decir, que se ha hecho una administración seria, se hace una administración seria, responsable, el superávit fiscal primario, el superávit comercial. Es decir, un país que evidentemente está muy bien administrado. Y que aquellos que nos llevaron al 2001, aquellos que apoyaron lo de la década del 90, aquellos que transitamos la inestabilidad institucional tantas veces, son los mismos que hoy tratan de generar a veces el marco de desestabilización que a veces intentan hacer. Y que nosotros evidentemente trabajaremos para consolidar las instituciones de la democracia del país. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición. Gracias. Con el aplauso, Vivana, de todos los presentes aquí, que responden al Partido Justicialista, culminaron las palabras y ahora las preguntas por parte de quienes ellos decidan que van a hacer las preguntas. Escuchamos. Para que este conflicto en el campo se debata en el Congreso. Y por otro lado, bueno, los cacerolazos que se vivieron anoche en distintos puntos del país. Lo de Julio me parece lo que hemos dicho siempre. ¿Cómo no hace más que decir lo que decimos nosotros? Porque pensamos y estamos trabajando juntos. Es decir, nunca nosotros renegamos el diálogo. Nosotros no somos los que cortamos las rutas. Nosotros no somos los que hacemos paro. Nosotros no somos los que desabastecemos a los argentinos de alimentos y combustibles. Nosotros no somos los que encarecemos los productos con el desabastecimiento. Nosotros no fuimos a escarachar a nadie, a ninguna casa y nada por estilo. Nosotros no agredimos a nadie. Nosotros queremos el diálogo siempre. Por eso lo que dice el vicepresidente es una reflexión clara y concreta. Y lo otro es bueno que cada argentino se exprese como quiera. Cada argentino puede expresarse como quiera. En la democracia, la democracia. Así como nosotros no nos quejamos de la forma de expresión, mientras no se lastime, mientras no se quite la libertad democrática, la libertad de tránsito, mientras no se agreda, mientras no se vaya sobre los domicilios de los que no piensan como ellos y demás, nosotros cada uno elija. Nosotros no nos gusta ir a la Plaza de Mayo. Y vamos. ¿A ellos? ¿Les gustará andar con casero? ¿Está bien? Ya están cubiertos ahí. Sí, buenas tardes. Fabián Doman, C5N. Buenas tardes, doctor Kirchner. ¿Cómo le va, Fabián? Dos preguntas. La primera, el dirigente Luis de Lía hizo declaraciones en las últimas horas. Señalando que había en marcha un golpe de Estado y ubicó como líder de ese golpe de Estado a un expresidente. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Y también Luis de Lía, en otra declaración, habló del artículo 21 de la Constitución que hablaba en marcha en defensa de la patria. Bueno, vamos a aclarar que yo no soy un exegeta de Lía. Ustedes vieron que muchas veces pensamos distinto. Es el primer paso. Bueno, tuvimos una visión respecto al tema de Irán, él tuvo otra, bueno, pues es público. Nuestras diferencias son públicas. Hay cosas como en defensa de la democracia que podemos estar, la democracia, digamos, la idea de la convivencia democrática y demás que podemos estar de acuerdo. Yo primero, en primer lugar, ¿Qué ex-presidente? Nada. Nada. Bueno. No, no, pues yo no... Sí, nada. No, no, no. Yo no creo que Dualde esté en ningún golpe de Estado. Es decir, este... Con Dualde a lo largo de la vida política hemos tenido acuerdos y desacuerdos, pero yo, pero ni la presidenta tampoco, no soy yo para hablar por ella, pero nosotros con absoluta claridad no pensamos eso. En cuanto al ex-presidente, bajo ningún aspecto. Pueden pensar o diferente o igual. Son cosas de la política y de la democracia. ¿Y después? El día habló del artículo 21 de la Constitución que habla de armarse en el... Me pasa que la Constitución hay que leerla completa. Yo no, no. Yo creo que, mire, yo creo que hay que desarmar las armas, desarmar las armas, dejarla, no pensar en las armas, desarmar los corazones, desarmar los espíritus, convivir en diversidad, en pluralidad. Es decir, yo no, no... Pienso igual. Cada uno puede decir lo que quiere en la Argentina. No soy yo quien para... para retarlo a Delía, vuelvo a repetir, pero yo no pienso así, es decir, bajo ningún aspecto. Ya les vuelvo a repetir, nosotros abrimos los brazos, los corazones, la solidaridad. Nunca levantaríamos nosotros ningún gesto de violencia contra otro argentino, porque nadie como el Partido Justicialista... Nadie como los militantes peronistas, tenemos tanto dolor, fíjese hoy 16 de junio tenemos fusilados, siempre levantaron los fusiles contra nosotros. Y nosotros vamos a seguir poniendo nuestra visión cristiana de la vida, vuestro corazón, en la convivencia. Llamamos en diversidad la convivencia entre todos los argentinos. No nos agredamos, ni nos levantemos la mano. Esa es la verdad, ese es nuestro pensamiento. Sí, doctor Kirchner, Leonardo Míndez, del diario Clarín. Quería consultarlo, desde que comenzó este conflicto, hace cerca de 100 días, ha habido críticas crecientes desde dentro del propio Partido Justicialista que usted preside. Usted escucha estas críticas, las críticas se han agudizado con el paso de los días, no sólo con respecto a las retenciones móviles, sino también con la manera que el gobierno se ha comportado en el paso de los días. Quería saber su opinión sobre estas críticas, y por otro lado, la última que tiene que ver con lo mismo. En las últimas horas, muchos de los dirigentes del propio Justicialismo pidieron la suspensión del acto de mañana como un gesto para reconciliar a la sociedad, porque ellos piensan que a lo mejor no sirve para la pacificación que usted declama el acto de mañana. ¿Qué piensa de esto? No hay un solo dirigente que me haya llamado para suspender el acto. ¡Bravo! Y si hay alguno, y si hay alguno, que dice que me llamó para suspender el acto que lo diga públicamente. Nadie. 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 No, no, no. Yo cuando me refería al señor Manieto lo hice con todo respeto. Lo hice con todo respeto porque creo que él es un hombre de la democracia que puede ayudar a que la... Bueno, eso está. Segundo, ¿me preguntaste? ¿Eh? Pero es amigo, pero él no me llamó. Yo lo vi, lo vi. No, es amigo, hemos trabajado y seguiremos trabajando juntos. Si él le ha... Más claro que él con el conflicto rural, bueno, tendrá su visión. ¿Sabe lo que pasa? Nosotros somos un partido democrático. Cuando el justicialismo ejerce la democracia y alguno puede pensar diferente de otro del otro, hay problemas en el partido justicialista. Cuando no discutimos nada somos un partido verticalista que no pensamos, que no cerramos. Pónganse de acuerdo. Yo tengo mucho aprecio por... por Dani, por Mario. Yo me voy a trabajar toda la vida juntos. Sureño, Pingüino, los dos. ¡Vamos, Lupo!